En qué momento Esto se volvió un mundo podrido Donde todos vivíamos felices Como simios y arquidos Nos convirtieron en máquinas Siguiendo intereses Donde los peones se matan Para enriquecer al jefe Dime, ¿alguna vez te sentiste frustrado? Porque el camino que sigues No va hacia ningún lado Tú querías ser artista El mejor de tu condado Pero el sistema al final Dejó tu sueño mutilado El ritmo de este mundo Es uno arriba y otro abajo El de arriba tiene más poder Y el otro más trabajo Pero sigue y obedece Y te garantizan éxito Y es solo zanahoria Para este mundo de equidos Abran esos párpados Y miren hacia arriba El cielo no es como Te lo había contado Dante Piensas que ahí encontrarás La gloria y la dicha Y no sabes que solo son Los barrotes de esta cárcel Sí, yo soy un más o más Soy un hombre despierto Consciente de la corrupción Que habita en estos tiempos Tirando el muro que hicieron Con cada invento Sí, yo soy un más o más Soy un hombre despierto Consciente del dolor Que habita en estos tiempos Te invito a que por no es parte Y haga realidad tus sueños Necesitan mil masos Y yo me apunto a esa lista Mi nombre está en la lista Negra de los elitistas Pienso cambiar el mundo Como todo buen artista Haciendo ese hot wheels notable Que se sale de la pista ¿Sabes? Hace tiempo que no sabes Lo que quieres Sabes lo que a ellos Les conviene que tú sepas Por eso vives engañado Hasta el día que mueres Y mueres pensando Que tu vida ya está completa ¿Acaso es lo que quieres? Viviendo programables Solo somos capital humano Un objeto desechable Hace tiempo que no somos dueños Ni de nuestros sueños Ya que lo cambiamos Una empresa por un sueldo Cuidado con lo que toleras De tu realidad Ya que le estás diciendo Al mundo de cómo tratarte Tratarán de silenciarte A la menos tu ideal Ya que en un mundo de esclavos Es pecado liberarte Y míranos Y mira quién soy yo Un más o más Para esta línea de construcción Para la destrucción De este sistema opresor Disfrazado de esperanza Pa' una vida mejor Ey, míranos Que somos más de mil Caída tras caída Pensamos en seguir Un más o más Dominar en the match Lejanos de rendirnos Más cerca de ganar Sí, yo soy un más o más Soy un hombre despierto Consciente de la corrupción Que habita en estos tiempos Tirando el muro Que hicieron con cada invento Sí, yo soy un más o más Soy un hombre despierto Consciente del dolor Que habita en estos tiempos Te invito a que formes parte Y haga realidad tus sueños Mis compas Bienvenidos al jueves de compas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí Un saludo a los compas Que están viendo la repetición El lunes Lunes ustedes están empezando La semana puro modo guerra Los del jueves ya van Ya van casi cerrando Y acuérdese que hay que cerrar Con todo mi compas La semana se cierra duro Se cierra fuerte Se cierra en modo guerra Hoy vamos a hablar de un tema Que me llama mucho la atención Porque me acuerdo Cuando yo no entendía De estos temas Que me generaba mucho conflicto Me costaba mucho trabajo entender A qué se refería la gente Cuando hablaba De un hombre seguro De sí mismo Como concepto Es bastante Bastante ambiguo Y todos lo hemos escuchado De alguna o de otra forma Todos hemos escuchado A las mujeres les gustan Los hombres seguros De sí mismos Pero Uno no termina De entender En qué tipo de acciones Concretas Se lee eso Entonces es uno de los temas Que más me llama la atención Y es uno de los temas Que a los compas Que son nuevos Les ayuda mucho A ubicarse Y pues a los A los ya viejos No les cae mal El recordatorio No les cae mal La repasada Porque muchos No terminamos De entender Cómo opera esto Entonces bueno El primer punto Tiene que ver Con entender Que Esto surge a partir De un comentario Que por ahí Vimos en Facebook De un vato Que decía Pero pues es que Yo quiero encontrar Otro camino Para gustarle a las morras Que no sea Trabajar duro Todos los que estamos aquí Sabemos que lo que El Tematch propone Lo que yo siempre propongo Es trabajar duro Construirte Desarrollarte Convertirte En un vato Bien verga Volverte maestro En algo Volverte Pinche Que te desarrolles Al límite De tu potencial Que desarrolles Tu potencial Que encuentres La mejor versión De ti mismo Que te exijas Que te lleves Al límite En el área Que sea A veces se malinterpreta Que el modo guerra Es el ejercicio No solo es el ejercicio El ejercicio Es una metáfora El modo guerra Es lo que tú Quieras desarrollar ¿Eh? ¿Eh? Oh, ah, bueno Sí, esa es la otra Las morras que piensan Que el modo guerra La gente que No, ahí no son solo morras También hay vatos La gente que no ha visto Nada de mi contenido Y nomás oye modo guerra Y es Ah, modo hombres Contra mujeres Nadie dijo eso nunca Y vamos a aprovechar Para hacer el paréntesis Y recapitular Qué es el modo guerra Cuando hablamos De modo guerra Hablamos De meterte En una circunstancia Extraordinaria De exigirte eso Y para el mamón Que se le ocurra decir Pues eso di No quiero Es mi contenido A mí me gusta decir Modo guerra Y se la pelan Entonces Yo le digo Modo guerra Y cuando yo hablo De modo guerra Hablo De llevarse al límite De ponerse En una circunstancia Y lo explico Como históricamente Los hombres Cuando iban a la guerra Descubrían Que son capaces De mucho más Que lo que ellos creían La gente La gente que está En situación límite En situación de guerra En situación de peligro En situación de Hiperadrenalina Es gente Que accede A ciertos recursos Entonces Es valioso De repente Apartar Ciertos espacios De tiempo Para decir Tal día Voy a estar En modo guerra Tal día De tal hora A tal hora No voy a contestar Mensajes de morras No voy a ver Pornografía No voy a Ser indulgente No voy a Comer pastelitos No voy a tomar alcohol No voy a hacer Todas las cosas Que sé que me hacen daño Que son casi Una segunda naturaleza En nuestra cultura Hoy en día Pero me voy a Privar de esas cosas Por un día Me voy a privar De esas cosas Por dos horas Me voy a enfocar La importancia Del modo guerra Está en el enfoque En el esfuerzo Y enfoque El modo guerra Es la doble E Esfuerzo y enfoque Esfuerzo y enfoque Dirigido por un lapso De tiempo Porque no podemos Vivir así Que más quisiéramos Que más quisiéramos Todos vivir En puro esfuerzo Y enfoque Todo el tiempo Pero también Es un comportamiento Antinatural Entonces tenemos Que aprender A equilibrar Estos dos lugares Bueno La premisa Del canal Es que Esto Te vuelve atractivo Porque el ser Un hombre competente Competente Es alguien Que puede hacer Las cosas Ojo con competitivo Y competente El ser un hombre Competente Biológicamente Te vuelve atractivo Para las mujeres Bueno Nos encontramos Un Un comentario En Facebook Que decía ¿Por qué tengo Que trabajar 10 años Si hay vatos Que maltratando A las morras Y haciendo Culeradas Las tienen Enamoradas? Y lo malo De este comentario Es que tiene Razón el vato Tiene razón el vato Si tu objetivo De vida Es Ir a meterla Ir a ponerla Llamarle la atención A una morra Yo no les voy a mentir Yo no les voy a decir No es cierto Las morras No gravitan Hacia los vatos Que las tratan No, así pasa Ahora la pregunta Del millón Es ¿Tú eres eso? Tú eres un vato Que para poder Meterla Porque eso es temporal Para poder meterla Vas a maltratar A una morra ¿Sabes el tipo De karma Que te vas a generar? Y ni siquiera Hablemos del karma Sino hablemos De por qué sucede Porque a las morras Les atrae eso Porque no es que sean Masoquistas Y les guste Que las maltraten El problema es Que las morras En estos comportamientos A la hora de Equilibrar el comportamiento A la hora de comparar Con los otros hombres Los hombres Que son muy cuidadosos Los hombres Que son muy amables Las morras Lo que leen Es incompetencia Incompetentes Hombres incompetentes Las morras creen Que el vato Que Es cuidadoso Al acercarse Porque en el mundo masculino El ser cuidadoso Es valioso A mí me gusta Trabajar con gente Cuidadosa A mí me gusta Trabajar con gente Que Que no es Atrabancada Pero seguramente Todos han visto Que el atrabancado Es atractivo Allá afuera El vato Que le vale verga El vato Que acelera El pinche trocón Y vive en el pinche peligro Las morras Inconscientemente Instintivamente Creen que el vato Puede sostener Ese estilo de vida La verdad es que no Solo es un vato Pendejo Que no se está cuidando Pero las morras No leen eso Las morras dicen Si no se cuida Seguro es porque Tiene algo Que los demás No, no Nomás es pendejo Y no se cuida Un vato Que maltrata Una morra En comparación O en contraste A un vato Que todo le resuelve Pasa lo mismo La morra lee eso Como una seguridad Y por consecuencia Leen eso Como una competencia Y yo sé Hay un chingo De vatos Que son bien seguros De sí mismos Y son sumamente Incompetentes Y luego las morras Se sorprenden Y dicen Ah, yo lo veía Tan seguro De sí mismo Y mire nomás Resultó ser Un incompetente Y los hombres Nos reímos Neta Neta El vato Que vivía En la peda Acelerando la troca ¿Creíste Que era un vato Competente? En el mundo masculino Es muy cagado Por eso Pero en el mundo De las morras De verdad Ellas sí se sienten Que les llegaron Por el lado ciego Por eso todas Se quejan tanto Veía un tiktok De una morra Que decía No podemos culpar A las mujeres Por los hombres Que eligen Eso es responsabilidad De los hombres Si el hombre Resultó ser Un irresponsable Eso es responsabilidad Del hombre Sí también Pero también De la morra No mamemos No nos hagamos Los que la morra No tenía Es como un kinder sorpresa Es que ya lo compré Y me salió Alcohólico No Desde el principio Era alcohólico Pero tú Las morras Leen eso Como competente Como competente Como El hombre Que es seguro En su accionar Ellas lo interpretan Como Alguien que puede Hacer las cosas Entonces Hay una contradicción Ahí Porque claro Que los vatos Incompetentes Con una Falsa seguridad Son atractivos Para las morras Claro Pero eso No quiere decir Que tú Te vas a Volver un hombre Incompetente Y te vas a Generar Una Seguridad Falsa Nada más Para gustarle A las morras Porque te digo algo Ok Puede ser Que le gustes A las morras Pero te vas a Joder la vida Y le vas a gustar A las morras En lo que se dan cuenta Que eres incompetente Porque la competencia Se puede fingir Una semana Dos semanas Tres semanas Un mes Hay morras Tan ciegas Que se avientan Dos años Con el vato Y tienen dos hijos Con él Pero eventualmente El ser un hombre Incompetente Va a salir a la luz Entonces ¿Para qué quieres Aprender a fingir Una falsa seguridad? Que después Va a salir a la luz Después va a salir Que eres incompetente Por eso yo siempre digo El verdadero camino Hacia la seguridad El verdadero camino Hacia la autoestima El verdadero camino Hacia ser un hombre Atractivo Es el camino integral Es el camino Del ser competente Que esa seguridad Venga de que Sabes que eres Bien verga No de que Te aprendiste Dos frases Y te paras Y digo Lo puedes falsear Lo puedes entrenar Pero eso solito No funciona No funciona Que solo Te sientas Bien verga Y te muevas Como alguien Bien verga Va a funcionar Con ciertas morras Va a funcionar Un ratito El problema Es que eso También nos hace Daño a nosotros Porque cuando Hay una cosa Que yo siempre Les hablo Y es el refuerzo social Cuando tú crees Que eres pendejo Y que no eres valioso Todo tu entorno Te va a tratar Como que eres pendejo Y no eres valioso Y las morras Es lo mismo Es lo mismo Que les estoy diciendo Así como la morra Ve a un vato Que es pendejo Y no es valioso Pero él se siente bien Verga La morra se la compra La morra lo ve Y si camina Y habla Y regaña Y se pelea Con los meseros La morra Que dice Ay es un vato Bien seguro De sí mismo Y si llegas tú Y eres amable Con el mesero Y eres un poquito Tímido Y puede ser Sumamente competente Pero tus signos Pero tus signos Tu expresión corporal Tu expresión verbal Es la de un hombre Que no se siente competente La morra va a decir Este vato Es un incompetente Déjeme quito Me voy a quitar Me voy a quitar Una prenda Porque ya se puso Caluroso el live No me silben No me regalen dulcecitos Aquí los de TikTok Ya me voy a ir de TikTok Vénganse a Facebook Está más chido Acá el cotorreo Porque los de Porque en TikTok Hay mucho hater Y en Facebook Están los firmes Entonces Es importante Que entendamos Que El fingir No nos va a llevar A ningún lado El fingir seguridad No te va a llevar A ningún lado El construir Una personalidad Falsa Para ser atractivo Para las morras No te va a llevar A ningún lado Te va a llevar El construirte Integralmente Y construirte Integralmente Es un proceso Difícil Y es importante Que empieces A cambiar Tu objetivo Si tu objetivo Es gustarle a las morras Pues te vas a frustrar Vas a hacer un braulio Cualquiera Diciendo Llevo seis meses Sin novia Ya no quiero Modo guerra Mejor quiero seguir Simpeando Igual no tienes morras Simpeando carnal Igual andas valiendo Verga Simpeando Igual eres El asmerreír Del internet Ay sí Pero así no sudo Pues es que Sudando te vas a construir Sudando te vas a volver Competente Y no solo En el gimnasio Cuando hablo de sudor Hablo de esforzarse A hacer algo Que nos es incómodo El leer Es una gran Gran Es un gran Modo guerra Porque cada vez Es más incómodo leer Para todos No nomás para ti Es que yo algo malo He de tener No mi compa Todos Todos tenemos El bombardeo De los medios De las redes Del TikTok Del Instagram Que nos afectan Nuestra capacidad De tener atención Nos generan Nos generan déficit De atención Todos tenemos déficit De atención Eso no te hace especial Ahí se ponen en la Neurodivergente En él Viste mucho TikTok Y ves mucho porno No eres neurodivergente No eres especial Eres igual Todos tenemos Déficit de atención Porque vivimos En la era de las tablets Los celulares Los videojuegos Las soluciones inmediatas Y entonces Eso hace Que te cueste Trabajo leer Que te cueste Un chingo De trabajo meditar Por eso Los mando a meditar Por eso Es importante Leer A pesar De que sea difícil Por eso Es importante Ser constante Con la lectura Aunque avances Poquito Aunque tu atención No te deje Leer más de dos páginas Tres páginas La meditación Y la lectura De la mano Te van a ayudar A luchar Contra esa Programación De la atención Que estás sufriendo Porque tienes La atención En todo Y no tienes La atención En nada Por eso El modo guerra El punto Es el foco Porque entonces Tienes la atención Andas pensando En mil cosas No estás enfocado En nada No estás concretando Nada No estás Haciendo Nada Cuando estás Pensando En mil cosas Como estos Vatos Regresando Un poquito Al tema De los vatos Que son atractivos Para las morras Engañosamente Y los vatos Que son atractivos Realmente Esa es como La distinción Del día de hoy Te vuelves Como estos vatos Que tienen mil proyectos Que tienen un chingo De sueños Y las morras Se las creen Yo tenía un compa Huevón como el solo Indisciplinado Indisciplinado Como el solo No he conocido Alguien más Indisciplinado Alguien más Futureaba El vato No El vato A mí me Me contaba Como con su Empresa de ropa Iba a llegar A ser presidente En Estados Unidos Era esto Imagínese El nivel de desconexión Con la realidad Que tenía el vato Mi pobre compa No tenía para pagar La renta Pero él iba a ser Presidente De Estados Unidos Pues no se agarró Una morra Que le creyó El viaje Y luego La morra Luego la morra Convenció Al papá De hacerle Un préstamo Su nombre es Joe Biden Su nombre es Donald Trump No, no es cierto No, es un vato De mi rodada Tampoco se trata De quemar a la banda Pero no consiguió El vato Que No enredó a la morra Y la morra ve Y la morra dice No memes Voy a andar Con el presidente De Estados Unidos Y claro Vean Cómo funcionan Las mujeres De alto valor Hay una cosa Que dice Kierkegaard Dice Hay dos formas De engañar Hay dos formas De engañarse A sí mismo Transformar la verdad Este Creer en la mentira O no creer En la verdad Entonces Muchas de estas morras Las morras De alto valor Las morras Que se asumen La gran cosa No quieren asumir No quieren asumir Que en realidad Pues debería No les alcanza Para estar Con un presidente Para estar Con un Este Un hombre De alto valor Un hombre Excepcional Un hombre Del 1% Es matemáticas Al 99% De las mujeres No les alcanza Para un hombre Del 1% Solo les alcanza Al 1% De las mujeres Así es Pero las morras No van a aceptar eso A las morras No les gusta El hombre Cotidiano El hombre El hombre Común Entonces Es muy fácil Enredar A una morra Diciéndole No No vas a estar Con un hombre Común Vas a estar Con un hombre Especial Y para las morras Es muy fácil Entrar al juego De que este vato Es bien verga Y es bien especial ¿Por qué? Porque si él es especial Yo soy especial Digo Es una mentira La morra No es especial Pero es mucho Más fácil Invertir En una mentira Que invertir En la verdad Sobre todo Para estas morras Sobre todo En una ciudad Como Los Ángeles Donde todas creen Que van a ser La próxima Amber Heard Entonces Esta morra Fue y le dijo Al papá Que sacara Los ahorros Para invertir En la empresa Millonaria De este vato Que nunca En su vida Ha trabajado Que no logra Sostener un trabajo De mesero Porque él dice Yo soy más Que esto Y entonces Renunciaba A sus trabajos A la semana Es un vato Que nunca ha trabajado En su vida Que no sabe Nada de ninguna Industria Era guapillo El vato Y de repente Lo contrataban Para hacer ciertas Cosas como actor Pero ni siquiera Era buen actor Entonces era un vato Que en realidad Era totalmente Incompetente Pero Sabía generarle A las morras Esta sensación De voy a ser Bien grande Un día Invierte en mí Porque si yo voy A ser bien grande Tú vas a ser Bien grande Y te das cuenta Cómo opera Muy a pesar De las feministas Cómo opera La fantasía femenina Las morras No dicen Yo voy a ser Bien verga Porque yo me voy A construir Y yo me voy A desarrollar No, dicen Voy a ser bien verga Porque me voy A casar Con un vato Bien verga Entonces si encuentran Un vato Que las pueda convencer De que ese vato Va a ser bien verga Lo compran Lo compran Dicen Ahí invierto Y entonces invirtieron Los ahorros del papá Obviamente el vato Se lo hipergastó Y pues valió verga Valió verga Y entonces el papá Ahora lo quiere demandar Pero pues tampoco Tienen un papel No hicieron No fueron con un abogado A hacer una inversión No, no, no Le dieron el dinero Miles de dólares De inversión En una empresa Fantasma En una empresa Que ni existe Que son los sueños Marihuanos De un vato ¿A las morras Les gustan los vatos Con sueños marihuanos? Les encantan Mi compa Les maman Son sus favoritos Eso no quiere decir Que sea un buen Camino de vida Ser un vato De sueños marihuanos Y para lo que sigue No están listos Acá en TikTok Así que Si quieren seguir En el cotorreo Estamos en Facebook En vivo Enclochados Los del TikTok Vamos a echarnos Unas preguntitas Dice el compa Ángel Cruz Mi compa Acabo de enterarme Que anoche Falleció un compa Él tenía cáncer En los huesos Chingao Mi compa Pues lamento mucho Su pérdida Le mando un abrazote Salud Por ese compa J. Bautista Sánchez Mi pelón Hoy no le pude Pegar al modo guerra Porque me picó Una abeja Dentro de la boca Tocó modo tregua Qué pedo Qué pedo Una abeja Dentro de la boca Ni modo Así hay días Hay días Que no se le puede pegar Hay días Que se le pega doble Dice Esteban WTF Qué buen nombre Hoy no ha sido Un buen día Pelón Como usted dice Hay días que sí Y hay días que no Aquí sigo dando Chingazos A pesar de Es que ese es el punto Nadie tiene Todos los días buenos Nadie Todos vamos a tener Un chingo de días malos Y eso se nos olvida Justo con las redes Porque así como hay Vatos de ideas marihuanas Hay morras De vidas marihuanas Y vatos de vidas marihuanas ¿A qué me refiero con eso? Me estoy proyectando mucho En el mayo sin gallo Pero también me refiero A que Proyectan cosas Que no son Venden imagen En redes sociales Venden humo Venden un éxito Que no tienen Venden una vida Que no tienen Pero entonces Vivimos en ese mundo Entonces si consumimos Muchas redes sociales Pues todo el tiempo Estás viendo Que a todo mundo Le va mejor que a ti No es cierto Les va igual O en una de esas Hasta peor Pero no lo van a subir Por eso no es No es una buena óptica Entender el mundo A partir solo De las redes sociales Por eso hay que convivir Con la gente Por eso hay que salir Por eso yo siempre les digo Si no sales con el amor Si no la ves en persona Si no ves su comportamiento No la conoces Porque el filtro Es mentira Lo que sube en Instagram Se lo pagaron Y lo que Escribe en Instagram Se lo robó Del perfil De otra morra Nomás lo tradujo De inglés a español Lo que escribe En sus pies de fotos Son letras De Miley Cyrus No es ella A ella no se le ocurrió Todo es falso En las redes sociales Todo Y todo está diseñado Para que tú Te sientas Incompetente Para que tú Te sientas Poca cosa Tú ves a los vatos Y dices No mames ¿Por qué yo voy Al gimnasio Y entreno Y entreno Y no me pongo Como el Cibom? No Pues es que el Cibom Tiene cuatro farmacias Encima Desde hace diez años ¿Por qué yo Que llevo bien motivado Y luego ves a los compas Que a mí me da mucho orgullo Los compas de diecisiete Dieciocho años Que en cinco meses Se ponen mamadísimos Y mi compa de cuarenta y cinco Que acaba de salir De un divorcio De una relación tóxica Y que aparte De un montón De mala comida Trae un montón De veneno Todavía en la sangre De la mala relación Pues va al gimnasio Y no ve cambios Y dice ¿Por qué no me veo Como este compa? No Pues es que ese compa Trae dos filtros Está posando Y está Este Tensando Entonces de repente Es importante Que aprendamos Porque estamos Muy desconectados De la vida real Estamos muy enfocados En la vida ideal Y está padre Tener una vida ideal Pero si de repente Tu vida ideal Está tan lejana Y tan imposible De la vida real Pues obviamente Te va a generar Inseguridades Y obviamente Vas a pensar Que tu vida está culera Que algo malo Estás haciendo tú Y que nunca Vas a llegar A esa vida Y eso debe ser Sumamente frustrante Y eso Acresenta O eso hace Que haya más Días malos Entonces Por un lado Hay que aceptar Que hay días malos Que todo mundo Tiene días malos Y por otro lado Hay que trabajar Para generar Cada vez más Días buenos Y los días buenos No son Fiestear en un yate Con 12 supermodelos Porque hasta Dan Bilzerian Ya salieron Los contratos De que contrataba Las modelos Entonces Ni Dan Bilzerian Que tiene su camota Con 35 modelos Pues él tampoco Se la pasa bien verga Él las contrata Y les paga Y luego les pasa Como el Andrew Tate Que una no le pagaron Suficiente Y pum Los mete al bote O sea Hasta esa gente Que en teoría Tiene esas vidas Excepcionales No las tiene Todos tenemos Una vida Más o menos igual Todos estamos estresados Todos tenemos Que lidiar Con la salud Todos tenemos Que lidiar Con las pulsiones Todos tenemos Que lidiar Con un chingo De problemas La vida Son problemas Dice aquí Brian Micalvo Mándeme un grito De motivación Me haría mucha ilusión Tengo 22 años Un saludo Y gracias Gracias por todo Mi compa Kim Aunque haya días malos Hay que pegarle duro Al modo guerra Dice Gerson Guerra Primer en vivo A tiempo Mi compa Por mi trabajo No había podido Pero por fin Aquí estamos Gracias por todo No importa Si no pueden estar en vivo Mientras estén trabajando Porque Hay una realidad Del comportamiento Así somos Cuando trabajamos Hay hasta miles De dichos Al respecto El trabajo Engrandece Cuando me siento útil Es cuando me siento mejor Cuando me siento inútil Cuando me siento incompetente Es cuando me siento peor Cuando las cosas No me salen como yo quiero Es cuando me siento peor Cuando soy competente Y las cosas me salen Como yo quiero Porque estoy preparado Porque me entrené Entonces me siento mejor Pero el ser competente La competencia El ser competente Se gana Se obtiene De un montón De competencias Perdidas De un montón De esfuerzos De un montón De fracasos Por eso eres competente Porque sabes Sabes las mil formas De no hacerlo Por eso sabes La forma correcta De hacerlo Pregúntale A todos los mamados Que veas Pregúntale ¿Cuántas veces Te lastimaste En el gimnasio Carnal? Todos Todos Algunas veces Cargaron mal Todos Algunas veces Se jodieron Una rodilla Aparte los ves A los más mamados Todos traen Sus pinches Vendas en las rodillas Cosas en las muñecas Yo tenía un compa Bien mamado Pero el vato Siempre olía A pinche Como a vaporru Por todas las cremas Que se ponía Para sus Torceduras Y todo Ese vato Siempre olía A vengue Porque Le dolía La espalda Siempre Porque andaba Todo torcido Porque Para aprender A cargar bien Varias veces Cargas mal Y te chingas No es lo que Deba de pasar No es que diga Que está bien Que pase Estoy diciendo Que es algo Que pasa A toda la gente Nadie se pone Super mamado Sin nunca Haberse lastimado Dice Emanuel Ceja Mi compa Cerraron El único Gym Del rancho Donde vivo Toca manejar 20 minutos Al pueblo vecino Pero no se deja De lado el gym Toca manejar Al pueblo vecino Toca hacer ejercicio Toca ir a subir El cerro Toca Toca lo que haya Que hacer Mi compa Toca lo que haya Que hacer Hay gente Que maneja Media hora Hay gente Depende de las ciudades Hay gente Que maneja Una hora Para ir El gimnasio Gerson Guerra Hacia allá Dice Badro Jorge Te mach Estás haciendo Zooms Ahorita no Mi compa Ahorita estoy Haciendo asesorías Muy particulares Muy puntualizadas Estoy ahorita En otros procesos Pero los retomaremos Ask Fabián Dice Saludos mi pelón Lo veo desde España No he dormido Por estarlo esperando Pues ya acuéstese Póngase sus audífonos Y deje que la voz Del telemach Lo guíe Al mundo De los sueños En modo guerra ¿A poco no les ha pasado Que de repente sueñan Que están acá? Porque los sueños Se vuelve una representación De lo que vivimos Y cómo vemos el mundo Cuando empezamos a ver El mundo En esfuerzo En sacar La mejor versión Pues a veces Uno sueña Que hay que darle duro ¿Quién ya ¿Quién ya tuvo sueños De modo guerra? Esa es como La pubertad Del camino del alfa Empiezas a tener Tus sueños duros Sueños de modo guerra Gerson Cano Dice Muy buenas mi compa Saludos de Bia Olivia Quería preguntarle Si vio la película De RRR Indie Y su opinión La tengo en mi lista De las que tengo que ver Si la quiero ver Pero no la he visto En lo personal Siento que hay mucho Que rescatar Sobre disciplina Convicción Lealtad E incluso modo guerra Seguramente Seguramente Las culturas orientales Refuerzan mucho En su cultura En sus historias En sus películas En sus series Refuerzan mucho Los valores Que yo predico Le voy a echar un ojo Dice Eliu Gamaliel Ochoa Llevo no mucho Que lo conozco maestro Estaba en una relación Con una de esas merecidas Y como le fue Ahora sigo con usted Y gracias a su contenido Pude enfocarme en mi Y no dejar que lo ocurrido Con mi expareja Y otras situaciones Me tumbaran Gracias por todo Y a seguir con el modo guerra Ah porque hay Otro extremo De este punto Es decir Por un lado Estamos hablando De los hombres Que las mujeres Leen Seguros de sí mismos Y competentes Y les atraen Porque creen Que son competentes Pero también Está el otro lado También está el otro lado Del vato Súper competente Y eso Eso les va a sonar A muchos Les va a picar Vato súper competente Que trabaja Le da todo Y el vato Asume Que la morra Debe leer las acciones Porque las morras También tienen un problema De leer las acciones No se da cuenta Que tú trabajas Que tú limpias la casa Que tú cocinas Que tú Haces todo por ella Ella no lee Ahí la competencia La lee En que la deja salirse Con la suya En que le dices Que sí a todo En que por evitar Problemas Con sedes Entonces ella dice Este vato es incompetente Este vato es inseguro De sí mismo Y a muchos Les ha pasado A muchos Les ha pasado Que creen Que Evitándose los problemas Con las morras Porque así es La mentalidad masculina Evitando el problema Con la morra Diciéndole que sí A todo Dejándose manipular Dejándose Para que no haya problema Para que esté enojada Porque obviamente Es lógica masculina Que claro Que a mí me suena Muy lógico Pero no es así Pues si no está enojada Va a estar feliz Ajá ¿Cómo les fue A los que pensaron eso? Porque si la hace enojar Que vaya con mis amigos Pues si no voy con mis amigos Va a estar feliz Ajá ¿Cómo le fue con eso? Si la hace enojar Que vaya al gimnasio Si no voy al gimnasio Si no voy al gimnasio Va a estar feliz Ajá ¿Y cómo le fue con eso? Porque la realidad Es que cuando tú La obedeces Te muestras incompetente Y ella lo lee Como inseguridad Suena bien torcido Y bien contradictorio Pero todos los que ya lo han vivido Lo pueden confirmar La manipulación esta de Porque las morras Así operan Te alejan de tu familia ¿No? Y te manipulan con la de Es que tu mamá me hace caras Es que tu mamá Es que tu hermana me agrede Es que tus amigos Es que tu amigo me coquetea Y entonces tú Cortas esas relaciones Esto pasa mucho más con los casados Oye Es domingo Vamos con mi mamá No Es que tu mamá Y empiezan acá Las de cocodrilo ¿No? Y con las de cocodrilo No pueden hacer nada Porque son inseguros E incompetentes Yo sé que no es así ¿Verdad? ¿Verdad que no? El hecho de que tú Te conmuevas Porque tu pareja llora Y dices No mames Seguramente mi jefa Le hace cosas bien culeras Está bien Ya no vamos a ir con mi mamá Tú dices Soy un buen novio Soy una gran pareja Concedí Dejar de ver a mi mamá Para que ella esté feliz Pero ella no va a estar feliz Porque ella lo que vio Es un hombre inseguro Que concede Es un hombre que no siente la seguridad Y es un hombre incompetente Entonces Entre más Te dejas manipular Entre más Por evitar problemas No Marcas límites O no la confrontas Pues más problemas Te generas Porque menos atractivo eres Y entre menos atractivo Seas para tu pareja Tu pareja Más te va a querer Probar Dice Carlos Una ex Hizo que me alejara De mis amigos Y también pensé eso De que si no estaba enojada Estaba feliz ¿Sabe? Se quiere de veras Que se les vuele la cabeza Y muchos no me van a creer Pero los que se atrevan A probarlo Se van a dar cuenta Que es verdad Funciona igual Al revés Entre más Entre menos Te preocupe Que esté enojada Más feliz va a estar Porque lo que realmente Frustra a una morra Es estar con un vato Incompetente Y lo que más feliz La hace Es estar con un vato Competente Un vato que la hace Sentir cosas ¿Han oído esta frase? Lo peor que le puedes hacer A una mujer Es aburrirla Bueno Sucede algo así Cuando la morra Está totalmente Está luchando Cuando la morra Te pone pruebas Cuando la morra Te dice esto me molesta Y tú le dices Me vale verga Ahí En esa falta De importancia Hacia ella Ella lee seguridad Ella lee Ah este vato Este vato Puede tener Cualquier morra Este vato Es seguro De sí mismo Por eso me manda A la verga Y también está Lo del miedo A perder A no Que no hay miedo A perder A la presente Y eso también Lo hace Porque Quiere decir Que eres alguien Competente Para reemplazarla Alguien que dice Ah te necesito Alguien que dice Tengo miedo a perderte Si te pierdo Me muero Lo que le está diciendo Es soy incompetente Para reemplazarte Y acuérdate Que la mujer Lo que más valioso Ve en el mundo De las mujeres El estatus se mide Por cuántos hombres Las persiguen En el mundo De las mujeres La mujer que está Hasta abajo Esa es la que nadie busca Nadie te busca Te buscan Puros vatos Sin dinero Esos son los insultos En el mundo De las morras Entonces Pero para ellas Te juzgan Con la misma regla Si a ti te buscan Puras morras Y hagan el ejercicio Platíquenle A su morra Que te estuvo Escribiendo Una cajera Del Oxxo Ni se va a inmutar Dile a tu morra Que te esté escribiendo Una milf Con un Mercedes No sabe Que la del cajera La que la cajera Del Oxxo Es más peligrosa Porque ellas Te van a Juzgar Bajo ese mismo parámetro Entonces Si tú no tienes La capacidad De reemplazarla Fácilmente Eres un hombre Incompetente Por lo tanto No eres atractivo Por lo tanto Ella no es atractiva Y lo peor Que le puedes hacer A una mujer Y ninguna mujer Me va a negar esto Es hacerla sentir Fea Es hacerla sentir Incompetente En el mundo De las mujeres Es decir Incompetente Para agarrarse Un hombre chingón ¿Ven cómo todo está conectado? Con sentirse útiles La morra Se siente bien verga Cuando agarra Un vato chingón Ella lee el vato chingón Cuando el vato Puede marcarle límites Y no se domina Por el miedo A perderla Y entonces Ella se siente feliz Y entonces No tienes tú Que arreglar Los problemas No tienes que llegar Y decir ¿Qué te hizo enojar? ¿Qué quieres que cambie Mi amor? No Nada Yo soy así Si no te gusta Allí está la puerta Fíjate como todas las morras Se quejan de eso Ay qué feo Estar con un hombre Que te dice Así soy Y entonces Todos ustedes Se la creen Y dicen Ay yo no voy a ser como él Mi compa Esos vatos Son los que la ponen Los que dicen Así soy Con todas Por eso todas Tienen una frustración Con esos vatos Porque esos vatos Son los que le gustan Los que dicen Así soy Y si no quieres Allí está la puerta Porque hay 15 Esperando tu lugar Por eso las morras Porque primero se quejan Pero luego van Y lo dicen Porque creen Que las hace atractivas Todas las morras Dicen Pues si no lo haces Habrá quien quiera hacerlo Porque creen Que esa misma energía Masculina Es atractiva Y bueno Eso ya nos mete otra vez Al tema del martes Dice Javier Baena Gracias patrón Hablar de estos temas Y que la comunidad Siga aprendiendo Como siempre Hasta que llegó alguien Que de verdad Sabe de esto Su esfuerzo Es mi orgullo Muchas gracias Mi compa Javier Baena Gracias por sus palabras A veces Parece que no Pero luego de repente Uno escucha Tanta basura Y tanto ruido Que de repente Le cae bien Que alguien te diga No, sí Que alguien reconozca Tu esfuerzo Tanta gente enojada Con lo que hago Que de repente De repente Cae chido Que alguien lo reconozca Dice Edgar Prieto Yo solo vengo a decir No le crean al Temach Porque gracias al Temach Ya bajé 15 kilos Gracias al Temach Ya puse mi negocio Gracias al Temach Estoy más enfocado En mi camino de vida Porque gracias al Temach Recuperé mi masculinidad Mi dignidad Mi valor Y todo gracias al Temach Me imaginé que dice Todo eso con voz Acá bien vergas Pelón Lo amo Le mando un abrazo Y arriba los compas Y no se olviden Que este sábado Hay barras Con los compas De hierro Este sábado Hay barras Vayan Vayan Irá el Temach Tal vez sí Tal vez no No les digo Porque si les digo que voy Van todos los que nunca van Y a mí me gusta ir a entrenar Con los firmes Dice Salvador Vázquez Mi compa Mándele un saludo al compa Alan Michel Dígale que volvamos al gym Mándenos un grito de ánimo Órale Alan Michel Mi compa Usted no sabe la bendición Que es tener un gym bro Esos son invaluables Un vato Un compa Que te diga Ven te vamos a jalar Un vato que te espotee Para los que no saben Que es espotear Que te ayude A que no se te caiga La pesa encima Y le puedas poner Peso límite Cuando vas solo al gimnasio Solo puedes poner el peso Que no te va a asfixiar Pero cuando tienes un compa Que si se te cae Y te detiene Entonces te puedes llevar Al fallo Porque si fallas Te cacha tu compa Eso es valioso Mi compa Aproveche que lo tiene ¿Sabe usted cuántos vatos En este live Ahorita Pagarían Por eso Idea millonaria Negocio millonario Gym bros A las rentas Al rato van a salir Así Va hoy Te motivo Te espoteo Te saco unas rutinas Entrenamos juntos Hay vatos Que pagarían Por eso Y usted lo tiene gratis Y no lo aprovecha Valore a su gym bro Vamos a hacer La próxima semana De La semana De la valoración Del gym bro Es más Le tienen que subir Una historia A su gym bro Y le ponen así Hashtag Gym bro Este vato No deja que el peso Este vato Me ayuda a llegar Al límite Eso es valiosísimo Si ya quisiera un gym bro Dice A gym Allá ven Y usted que lo tiene No va al gimnasio No mames Alexis Viquernes Dice Mi compa Mando un saludo A los compas De San Luis Potosí Porque este domingo Nos reuniremos Para subir la cañada De lobos Y se ve que se va a poner Perrón Diviértanse Disfrútenle Dice Dylan Hernández Mi compa La morra Con la que ando saliendo Ella ya me había dicho Que yo le gustaba Y luego después Yo le dije Que ella también Me gustaba Y cambió de repente Su actitud Ya no era igual Ah Ya ve Me deja en visto Y sube historias Y no me contesta Es que ya no le gustas Mi compa Duró dos días Sin contestarme Y hoy me habló Como si nada La mande a la verga Pero se me hace Que la cagué En decirle Que también me gusta Tan pronto como ella Es correcto Pero mira Ya aprendiste Digo Ya se te jodió Este ligue Pero no importa Mi compa A veces pensamos Que ligue actual Va a ser Esta es la buena No mi compa Vas a tener Piches Si estás en el camino Del alfa En el mundo De simps Que vivimos No mame mi compa Vas a tener Toda la abundancia Del mundo Doscientos Trescientos ligues Ahorita estás Pa' cagarla Pa' cagarla Con una Con otra Con otra Con otra Ninguna de esas Con ninguna de esas Te vas a quedar No te preocupes Dice César Osvaldo Mi compa Mándeme fuerza Mañana es mi cumpleaños Gracias por creer en mí Lo quiero pelón Este año Tiene que empezar Más duro Mi compa No nos puede defraudar Brian Bravo Pelón Ayer mi ex Me marcó Después de dos meses Y huele examen Espéreme Ya llegó Ya llegó la niña esta Que si le gusta Estar en el live Dice Jorge Cuervo Tras un No me muerda Tras un tiempo de relación Asistí a un par de reuniones Familiares de mi novia Apenas su primo Le dijo que le guste A su mamá O sea su tía ¿Cómo se maneja En estas situaciones? Cuando me contó Solo me reí Y le dije Tranquila sobrina No pasa nada Me suena Que lo manejó Perfecto Mi compa A veces El no saber Cómo manejarlo Es una bendición Porque justo ahí Es donde radica Ahí es donde Está la seguridad En hacer Lo que no sabe Si va a jalar O no va a jalar Con esa seguridad El decir Tranquila sobrina Es normal Tú por dentro Puedes estarte cagando Pero Lo hiciste Funcionó Fue acertado Y ahorita regresas Con los compas No mames compas Le dije esto ¿Cómo ve? Y todos decimos Y todos le aplaudimos Aquí los unga ungas Entonces ahora usted ya sabe La próxima vez Que le guste una tía Ya va a saber Qué hacer Así aprendemos Dice Felipe Sangüesa Me dieron ganas De meterme al gym Con este live Pues hágalo Mi compa Hágalo Si le dan ganas Hágalo Primera vez aquí Vaya Inscríbase Pero es que me van a ver feo Nadie lo va a ver A nadie le importa Todo el mundo está acá Peleándose Contra su propia debilidad Acá en el fallo Haciendo caras Nada más se preocupe Pues si alguien Se te queda viendo Pues ya sabes Que esa gente No va a entrenar Es gente que va Que toda su experiencia social Es el gimnasio También existe Dice Jomi Blanco Mi compa Gracias por enseñarme Que es el modo guerra Ahora estoy haciendo ejercicio Y escuchándolo Eso mi compa Eso Al fallo Al fallo Al fallo Al fallo Todos los que están levantando Fierro ahorita Al fallo Una más Hasta que haga caras Mi compa El fallo es Hasta que haga caras Y no porque haga caras No sean como los mamones Que van y Están levantando dos pesitas No es hasta que te salga Del corazón Hace caras Hace caras Cuando entera Ah si El otro día que fuimos Si le estaba haciendo Le gime Si le gime Si le gime Yo no sé si le Como traigo audífonos Luego no sé si gimo O no Gustavo Romero Y usted mi compa Usted gime en el gimnasio Vamos a hacer una encuesta Tenemos encuestas en Facebook A ver ponle ahí Usted gime en el gimnasio Mi compa Entonces algunas morras Confunden el tirar verbo Con proyección de seguridad Si es como Desde marca Si es como desenmarcarse En ese aspecto Es correcto Mi compa Gustavo Las morras Confunden Al vato que dice Que es bien verga Con el que realmente Es bien verga Y como generalmente El que es bien verga No dice que es bien verga Las morras Creen que ese vato es pendejo Por eso luego me dicen Eh te mach Yo soy bien verga Y aún así La morra me mandó a la verga Así Porque como no dices Que eres Y eso no quiere decir Que tengas que decir Que eres bien verga Pero de repente Si hay que aprender A expresarlo Y a proyectarlo Gime al fallo Gustavo dice Mi compa Entonces Así es ella Cristian Roberto Este domingo pasado Hubo 25 compas Reventando la vena Con los compas De hierro USA Y ya son 25 Esos perros en Texas Van que vuelan Van que vuelan Hubo varios nuevos Entre ellos El compa Alexis Chaparro Todos son bienvenidos A las barras En Dallas Texas Que chingón Un saludo A todos los A los compas de hierro De Dallas Texas Que están Entrándole al reto Con toda la fuerza Toda la convicción De un alfa Dice Cristi Rodríguez A la verga Estamos bien enclochados Mi maestro Temach Que bueno El encloche sabroso Es que ese es el problema Por eso las morras Se lo toman a mal Ay tú les dices Que manipulen A las mujeres No les digo Que las enclochen Y una morra enclochada No quiere decir Que te la vas a chingar Ese es el pedo Que piensan Por eso dicen Ay modo guerra Es hombres contra mujeres Traen aquí atorado El pedo De que De que es una guerra De sexos Entonces yo les digo Ve y enclocha a la morra No No Si estoy enclochada Me va a manipular No Te puede traer bien enclochada Y quererte chido Hay un chingo de vatos aquí Que enclochan a sus morras Las traen bien enclochadas Y son chidos Son generosos Y las quieren bien El enclochar a la gente Es rico Es rico estar enclochado Es rico que digas Ah pinche pelón No he entrado Y ya lo quiero ver Y que entre el pelón Y le diga Mi copa Y usted diga Huevo Ya llegó el pelón Está chido No tiene nada de malo Es comportamiento humano Somos humanos Tenemos que darle Un poquito de Tenemos que reconocer Lo sabroso Que es la convivencia Y el encloche Dice Jorge Luis Domínguez ¿Cómo no iba a estar De inseguro Si me dejó de tratar A como lo A como lo hacía Y resultó Que hablaba con otros vatos La mandé a la verga Y la bloqueé Eso fue ahorita Pues es que Ese es el pedo Mi compa Pero ya aprendiste A leer las red flags Ya aprendí Ya no te va a volver A pasar Leo Macías Temacho Mi ex me dijo Que estaba conmigo Porque se me notaba Que iba a ser exitoso Ya ven Pero por no saber Poner límites Y mis problemas De comunicación Tuvimos que terminar Pues Ya aprenderemos Dice Omar Tambriz Mi compa Salúdeme Dice Marco López Alonso Viejo Tengo 21 Tengo muchísima seguridad Y las viejas Y las viejas me llueven Cero sin peo ¿Quién como usted? Mi compa ¿Quién como usted? José Coe Dice Mi pelón Mi primer en vivo Ya que tengo dos trabajos Le doy el ejercicio Y atiendo a mi niña De 15 Eso Eso Usted no sabe El orgullo Que me dan Los papás responsables Eso es un Eso es un hombre Yo de verdad Jerarquizo Por niveles De responsabilidad El vato Entre más Irresponsable es Más infantil es Más persigue La pulsión El vato Entre más asume Su responsabilidad Entre mejor la asume Y mejor la cumple Más orgullo me da Dice Paul Moreno Le doy un buen día De las madres A mi mamá Es sin pear Pues yo también Le doy un buen día De las madres Yo creo que eso Lo hacemos todos La pregunta aquí es ¿Y el día del padre? ¿Le da un buen día Del padre a su papá? O ese se nos olvida Me mamó el tren No sé si lo vieron En TikTok De los vatos Haciendo sus coreos Del ratón vaquero Todos bien adultos Y diciendo acá La jefa esperando Que le compre algo Y yo con mis compas Practicando el ratón vaquero Vamos a ver Si igual se ponen A hacer coreografías Para los papás Dice Estoy haciendo ejercicio En mi cuarto Porque salí temprano Del gym Gracias por meterme La idea del modo guerra Eso Eso Sáquese unas lagartijas Luego Nos conformamos con el gimnasio Ya fue el gimnasio ¿Y qué mi compa? Se puede echar Otras 10 lagartijas Cuando vivíamos en la selva Tú decías No, ya corrí Mis dos kilómetros del día No mames Llegó el tigre ¡Corre cabrón! No era El ejercicio Antes era Nuestro estado natural Vivíamos colgados En los árboles O sea Nuestro cuerpo Está diseñado Para hacer ejercicio En cualquier momento Y todo el tiempo Estar haciendo ejercicio Si tú te vas A las tribus Que no viven En ciudades Como la nuestra Se la pasan Haciendo ejercicio Todo el día Entonces no está mal Si aunque ya fuiste Al gimnasio Ahorita dices Pues unas lagartijas más Dice Josué Valdés Mi pelón preferido Estoy agradecido Por haber llegado A mi vida El proceso es duro Pero es lo más chingón Que me puede estar pasando Ahora las morras Llegan solas Y no sé Donde chingados Meter a tantas Si pasa Y hay días que sí Y hay días que está Cabrón Pero aquí andamos Dándole duro al war mode Y a rajarse a su tierra Gracias nuevamente Por todo Lo amo mi compa Y hay algo bien interesante En lo que dice Josué Hasta el vato Que trae a todas Las morras vueltas Locas Que es bien exitoso En su camino de vida Que tiene Todo Tiene malos días Tiene días Tiene días Buenos Y días que no tanto Dice Reinaldo Mi compa ¿Cómo hacer que tener pareja Sea un objetivo? ¡No! Hay veces que en pleno modo guerra Me dan ganas De tener pareja Pero es que tener pareja No es un objetivo Tener pareja Es una coincidencia De la vida Tienes que coincidir Con una morra Que esté a tu nivel Lo único que tú puedes hacer Es trabajar En tu tener un buen nivel Como hombre Pero tu objetivo No puede ser Tener una pareja A veces habrá Y es lo mismo De la a veces sí Y a veces no A veces habrá morras Y a veces andará solo Y sí Ya sé Que vas a decir Y somos seres humanos Y somos seres sociables Y todos vamos a decir A veces me dan ganas De estar en compañía Sí Eso es normal La compañía Es placentera Eso no quiere decir Que vas a renunciar A tu camino Que te vas a autosabotear Por tener una pareja Entonces pues es normal Tener ganas Lo que no es normal Es ponerlo como un objetivo Y dejar de cumplir Tus objetivos Dejar de desarrollarte Por perseguir una morra Porque aparte Ni siquiera lo vas a conseguir Porque las parejas No se consiguen así Manuel Hernández Dice Buenas noches mi pelón Ando feliz Ya un mes Agarró mi primer diploma Acá en Estados Unidos A punto de renunciar Llegó el modo guerra Y aquí seguimos Dándole duro Un saludo A todos los compas Que no se rajan Ante la diosa vulva Un saludo A todos ellos Dice Ryan Celedón Pelón ¿Qué se hace Cuando hay Un baby De por medio La morra Fue quien la cagó Pues se asume La responsabilidad Del bebé Y se manda La verga A la morra Benji Miranda Anda compa Si una morra Con novio Te dice El por qué Ya no le hablas Como antes Después de rendirte Que sigue Decirle Porque ya tienes novio El pedo es que Yo no sé Yo no sé De dónde viene Lo voy a investigar Y les voy a decir De dónde viene De dónde viene Esta idea Pendeja De que la seducción Es un secreto De que se hacen Secreto No hay que hacerla Frontal Y frontalmente Ay ya tengo novio Pues ya no te voy a hablar Hija ¿Por qué me borraste? Porque subiste un vato A tu Instagram Ay o sea que Solo me hablabas Porque querías Algo conmigo Sí Pues si no ¿Por qué pensabas Que te hablaba? Pues porque quería algo Así Directos Frontales Elías Ventura Bueno no Si sé de dónde viene Tiene que ver Con que a las morras Les gusta la comunicación Indirecta Pero hay que saber Equilibrar Lo que es Comunicación Indirecta Y juego Y cuando ya realmente Ya no hay juego ¿Para qué no seguimos Haciendo pendejos? No que están Frenzoneados Y prestándoles Dinero a la morra No es que es mi ex Y seguimos siendo amigos Seguimos siendo amigos Mangos Eres su chofer También como que Inconscientemente Sí Te da vergüenza Sin pegar Sí No te da orgullo Que todo el mundo Sepa que le andas Que andas atrás De una morra Y que la morra Ni te pela Y entonces como que Acá Finges que no es cierto Y es secreto Si ella se enamora Pues bueno Nah Mi compa Le andas simpeando Porque quieres Que se encloche No, no No me importa Somos amigos Ya si ella se enamora Pues bueno Nah Sí Tienes razón Nos da vergüenza Simpear bien cabrón Y sabemos Es que hasta instintivamente Sabemos que está mal Pero vamos Y lo hacemos Dice Michael Linares Mi pelón Gracias por tus videos Me han enseñado mucho Ahora que acabo de salir De una relación De cinco años Con hijo de por medio Pues ahora entrenar A ese mini guerrero Para que no caiga En los mismos huecos Que caímos La generación anterior Gaviria Jorge Dice La morra que quería Me eliminó De todos lados Me motivó Más a activar El modo guerra Y para cuando Se venga a asomar Del perfil De la amiga Y veo el pinche guerrero Acá Súper exitoso Alejandro Valencia Saludos desde Bolivia Mis compas Con un grupo Estamos armando Un grupo De los compas De hierro En Bolivia Los espero Gaviria Jorge A ese ya A ese ya Yair Ochoa Dice Mi compa Gracias por todo Gracias a ti Pude salir de la depresión Y pude cumplir Mi meta De entrar Al ejército Mexicano Ahora superarse Mi compa Ahora crecer Dice Axel Emanuel Anaya Blanco Mi compa ¿Para cuándo Likes o videos De meditación guiada? Yo creo que va a ser video Guiar una meditación No es cosa fácil Y yo creo que No No estoy listo Para hacerlo en vivo Pero yo creo que Un video Si podemos armar Entonces Estamos Es uno de los Proyectos pendientes Mateo dice Mis antemach Saludo Usted me ha ayudado mucho Se lo agradezco Mi compa Por sacarme del fondo Donde me estaba ahogando Y ahora ¿Qué tal? Ahora le toca Echarle la mano A un compa ¿No? Y sacarlo Dice Mao Mi compa Hay una morra Con la que me obsesioné Y me ha alejado Me puse modo guerra Ella se me está acercando Otra vez Así que la mandé A la fregada Y ahora me está echando A su vato Y le dije No me peleo por morras Que no valen la pena Te recomiendo Que tú tampoco Lo hagas No te vayan A romper Tu madre Por una morra Que no vale la pena Carnal Que buena frase Mi compa Si a usted le avientan Un simp Dígale a eso al simp Frases para espantar al simp Larry Que milagro No, no es cierto Lo extrañé el martes Nomás Es que mire Me acostumbra usted A que siempre está aquí Y el día que no está Lo extraño Ya ven como se jala Me hizo Amazon Larry dice El modo guerra Es el antesala A un nuevo mundo Una conciencia Pero ¿Has pagado el precio? O crece O crees que lo hiciste Ah no O crees en que lo hiciste O crees que lo hiciste Porque también eso es cabrón A veces Solo hay una forma De saber si ya pagaste El precio realmente Del modo guerra Si realmente Ya te llevaste el límite Los resultados Si no tienes resultados No es porque El modo guerra te falló Es porque tú Le fallaste al modo guerra Es porque tú Crees que le estás dando Tú crees que te estás esforzando Y no lo estás haciendo Cuando lo haces Los resultados llegan Solitos Garantizado mi compa Manuel Gómez Hola mi compa Te he mandado super chat En YouTube Pero no sale O no sé qué pasa Pero aquí andamos Salud desde Estados Unidos No seguro si ya Ya vio la sección De preguntas y respuestas Aquí no se pierde nada Dice Santiago Jiménez Mi pelón Mi ex me terminó En noviembre Me llamó en diciembre Un sábado en la madrugada Y no le contesté Pues no Andaba en la peda Qué bueno que no le contestó Usted es más valioso Que una llamada De medianoche Dice Luis Lira Pelón Buenas noches Hoy me siento feliz Ya ve Ya ve Es que así es Hay días que nos sentimos Hay días que estamos abajo Y hay días que estamos arriba El chiste es ser con Con Ah se me fue la palabra No 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 Es de continuidad Consistente El chiste es ser consistente Si estás arriba Igual vas al gimnasio Igual agarras tu lectura Igual te disciplinas Si estás abajo Igual te disciplinas Cada vez me va mejor Hoy en día Ya me subieron el sueldo El domingo salí con un compa Que también Es su seguidor Teníamos años sin vernos Y el día que salimos Fuimos al centro de la ciudad Y a la verga Pinche enclochadero Andábamos haciendo Morra se nos quedaban viendo Y hasta con vatos El modo guerra dando frutos Los dos así Cosechando toda su disciplina Y todo su esfuerzo De quien sabe cuánto tiempo Es verdad Es verdad Lo de un buen cuerpo Jamás pasará desapercibido Salidos mi pelón Y a los compas Brian Y a los compas Y al compa Ah Y al compa Brian Claro Y en todos lados En todos lados No vieron Salí con un mal cuerpo En la mole Y ajá Todo mundo sufrió La gente A la gente le gusta Que la gente tenga Un buen cuerpo Y Yo he escuchado Un montón de historias De gente Que en cuanto se pusieron Mamados Les fue mejor En el trabajo Los mismos amigos La gente disfruta Tener compas mamados Las morras Hasta amigos La familia disfruta Las mamás Son las más felices Con un hijo mamado Ay hijo Bájame esto Ay hijo Cárgame esto Ahí va uno ¿Cómo se llama El de Baby don't hurt me Sí Ahí están Las mamás Presumiendo Que uno está mamado Y ahí va uno A pararse así Con las señores Mira señora Seguro su hijo No tiene este tríceps Dice Larry Yo no falto A veces silencioso Pero omnipresente Salí muy tarde Del jale Hay que organizar Su carne asada Compa Larry La tenemos pendiente A ver si la otra semana Dice Vicencio Merino Saludos desde Nashville Aquí ya somos dos Si dos se juntan En mi nombre Ahí estaré El lunes empiezo El gim otra vez Lo dejé por tres semanas Por asunto de trabajo Pero hay que regresar Me da mucha risa Porque la gente está bien Ya vieron que no tienen argumentos Ya hoy me subí a discutir Con unas señoras A un live de TikTok Y me dijeron Si tienes toda la razón Nomás me molesta Que te idolatren tanto Que digan que eres Su pastor Y que eres un dios Y yo todavía de mamón Le digo Que soy un dios Están enojadísimas Es que parece un culto Es que no puede ser Que se fanaticen Tanto Y llegan todos mis compas El temache es mi pastor El temache es un dios También Larry Ya es San Larry Ya es un santo Porque es omnipresente Dice Juan Muñoz Compa ¿Ser social tiene que ver Con el ser competente? No Son dos temas diferentes Ahora puede ser Socialmente competente Pero no Pero ser social Si tiene que ver Con proyectar competencia Porque cuando tú Sabes proyectar Sabes Una cosa es Quién eres Y otra es Cómo cuentas La historia hacia afuera Hacia las otras personas Cuando la gente Te lee competente Hasta cierto punto La gente va a tener Más Predisposición a ti Por ejemplo Una de estas Cosas que la gente Peleaba Que he visto mucho En los comentarios Y digo Me vale verga A mí me encanta Andar en tenis Era Es que se viste Como un muchacho ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Que use gorras Y esté tatuado Y traiga playeras Con estampados Locos? Usted también doña No quiere decir Que no sepa Pero Hay gente Particularmente mujeres Que si Usara yo Un saquito Y una camisita Y no usara gorra Si trajera así Mi pelón Mi pelona Bien delineadita Y mi barbita Bien delineadita Dirían Aunque dijera Pendejadas Dirían Ah no Él sí sabe De lo que está hablando O sea Si es una realidad Que la gente Como te ve Te trata Y de repente Si hay que tomar El control Sobre eso Pero también Hay que decidir Porque yo sé Que los vatos Escuchan lo que digo Y les vale verga Como me he visto Como me veo Si traigo la barba Desarreglada Si hoy ando más gordo Si hoy mi pelona No me la rasuré bien Y se me ven Ahí los pelitos Pues les vale verga Ustedes vienen aquí Por la información No por el pelón No por el pelón brillante No por la pelona brillante Entonces La pelona brillante Es la cereza del pastel Entonces También tiene que ver Con qué quieres tú A quién le quieres hablar tú Cómo te quieres relacionar Socialmente Así A mí no me interesa Relacionarme Ni en contenido Ni a nivel personal A mí no me interesa Relacionarme Con gente Este Que se deja llevar Por las apariencias Por gente Con gente superficial A mí no me interesa Relacionarme Pero esa es una decisión Personal Si tú te quieres relacionar Con gente superficial Pues obviamente Tienes que atender eso Que es lo que hacen Las mujeres de alto valor Ellas quieren ser superficiales Quieren relacionarse Con alguien superficial Y entonces Atienden mucho La imagen superficial Y entonces Se andan vendiendo Filtros entre ellas Y se andan Se hiperpintan Se maquillan Se meten cuchillos Las más extremas Para tratar de aparentar Algo que no son Para competir En el OnlyFans Álvaro Delgado dice Estamos yo y un compa Debatiendo Y dice que sirve mejor Andar tras las borras En el antro Le digo que se la pase chido Y caen solas Dice que es pérdida de tiempo Es que si él va al antro A perseguir morras Y lo demás es pérdida de tiempo Está perdiendo el tiempo Al ir al antro Porque en el antro El problema del antro Es que tienen que entender Que es un juego amañado A pesar de que ganes El juego ya está amañado El juego está hecho en el antro Para que la morra gane Ahora pueden ganar los dos Ganar, ganar Si tú eres un vato bien verga Que le da a las morras Lo que quieren Si eres un vato exitoso Que llega en un coche deportivo Y le das a la morra La experiencia Y la historia Y la experiencia de estatus Pues si la morra Te va a dar su cuerpo Y ese intercambio Los dos van a ganar Y van a obtener Lo que quieren El problema es que La mayoría de los hombres Que persiguen morras En el antro No tienen eso Y si A veces Una vez De trescientas veces Que fuiste al antro A gastarte tu semana O tu quincena En el antro Una vez Agarraste una morra Borracha y despechada Y si cogiste Eso no quiere decir Que funciona Hasta el reloj roto Está bien Dos veces al día ¿No? ¿Cómo es ese dicho? Y por cierto Miren la movie De Tax Collector Es buen ejemplo Del modo guerra También la voy a ver Vamos a hacer una lista De películas del modo guerra Modo guerra Y luego existo Ah, qué bueno Y dice Álvaro también Por cierto Saludos Mi cabeza de chupón Y pal Danny Mamis Ah, qué buen nombre Danny Mamis Gracias por sus consejos Les recomiendo Videos del David Goggins Hay un video Del David Goggins Que me gustó Que dice Que ese vato Dice que Poner música En el gimnasio Es para los débiles Que él graba Todos sus comentarios De hate Así se graba su voz Así de Eres un maldito Pelón mediocre Todos los comentarios De hate Que encuentra Los graba Y se los pone En los audífonos Mientras está entrenando Eso voy a hacer Eso voy a hacer Ahora con todos los comentarios De que estoy gorda El temache está gordo El gordomache Así todo en los audífonos Mientras entreno No, pero es una verga Ese vato Es una verga Digo, a mí eso me dio risa Pero es una verga Ese vato Échenle un ojo Vicencio Merino Ya Fernando Requel Dice Un saludo mi pelón Soy de los callados Pero siempre veo sus lives Tanto de Face y YouTube Pa' cuando la arrastras Mi hermano me decía Eso siempre Me decía Estaría bien verga Que fueras acá Pelón de cabello largo O sea, pelón de aquí De donde estás pelón Pero que tu cabello Donde sí te sale Estuviera cabellín largo Y le decía No mames Se va a ver bien culero Porque mi carnal No se quedó tan pelón También andaba pelonzón Pero no tanto Mau Dice Mi compa Hay una morra Con la que Ah, sí, sí Ya Dice Larry La última vez Se me hicieron Las de cocodrilo Le di un luchador Pintado de dorado Le dije Ten tu Oscar No mames Imaginan todo Eso va a ser El siguiente producto En la tienda del Temach Unos luchadurcitos así Unos Oscars Chafas Chafas Pa' que tengan uno guardado Ahí en En la guantera del coche Ahí en tu casa Y el día que la morra Te haga acá Todo el berrinchote Llegas acá Bien serio Ten tu Oscar El Larry Oscar Idea millonaria Otra idea millonaria Hoy ando con todo JerrySK Sensei Buenas noches Saludos A usted y a su team Aquí firmes En el Mayo Sin Gallo Y a los compas Que les cuesta un poco Les doy un tip Esperando que les sirva Cada que sientan Las ganas de fumar Pongan 10 pesos Por cada cigarro Que se les antoje Y verán la magia Ya llevo mi guardadito No más de 10 días Ya me fumaba De 5 a 10 por día Y más los fines de semana Ánimo Y antes de que empiece La alarma general Échese una para mí No ya Ya se cerró Ya se cerró El changarro de alarmas Ya vamos a hacer Una oficial Y ya no va a haber Alarmas Me canso mi compa Yo también soy persona Y me canso Se me cansa la voz De despertarlos A gritos Individualmente Dice Ya llegaron los pardos Maestro Mi morra a veces Me deja en visto O tarda horas En contestar O días en hablarme Pero aún quiere casarse ¿Qué hago? No se case No se case Con una morra Que lo deje en visto De entrada Esa es así Básica mi compa Básica Ahora Déjala tú también en visto Para que vea Lo que se siente A veces Solo son inconscientes Dice Navanaba Mi esfera mágica Ayer terminé mi prepa A las 33 Y estoy estudiando Un diplomado Le pego duro Al modo guerra Ya cumplí mi sueño De conocer Europa Y todo gracias Al amor propio Y al modo guerra Gracias infinitas Es que Uno cree que sus sueños Están en otra persona Y ese es el peor error Que podemos cometer Tus sueños Te los vas a dar tú Por eso hay que tener sueños Que estén dentro De tu control Mi sueño Uno de mis Grandes sueños Ahorita es hacer La película de Carlitos Eso está dentro De mi control Me va a costar Mucho trabajo Y obviamente No lo puedo hacer solo Pero si puedo Controlar que suceda Pero si tu sueño Es casarte Tu sueño Es tener hijos Tu sueño Es tener una novia Te vas a frustrar Por eso hay que ponernos sueños Que estén dentro De nuestra De nuestro alcance El simpeo Aplica en la relación Claro mi compa Pues si las relaciones De simpeo Son las más tóxicas Y los hombres Que se impean En la relación Son los más maltratados Dice Marco Antonio Mi compa Hice mi examen hoy Y puse límites Nos mandamos a la verga Pero me siento más tranquilo Entonces no fue su examen Apenas entró al curso Fue su inscripción Marca Belar Galván Mi compa Me voy a tatuar El miedo a lo difícil Que no te haga Buscar la paz Arre me etiqueta Y no antoje Aquí No Este brazo Tiene un objetivo Pero O aquí en la pechuga En el corazón Yo creo que yo también Mi compa Ya me antojo Dice Danilo Sushita López Mi compa Hay una chica en mi trabajo Que me llama la atención Pero no sé Si quiere algo serio Conmigo Algún consejo No ande con morras De su trabajo Porque Si no se te arma Va a ser muy feo Verla con otro vato Si se te arma Cuando te mande a la verga Va a ser muy feo Verla con otro vato No Y si se arma un pedo Lo más probable Es que el corrido sea Ah Sí Siempre Si hay un pedo El corrido vas a ser tú Dylan Hernández Mi pelón Un mensaje motivador Para mi entrenador Que es un simple Y no me quiere escuchar Ya van como Diez ligues fallidos En menos de un mes Diez ligues fallidos En un mes A la primera salida Siempre les regala flores Y las lleva a cenar Y así A veces Sí se las da A unas Pero otras Lo mandan a la verga Siempre Y no me quiere hacer caso Compa Pregúntale a las cuántas Dile ¿A cuántas veces Que le regales flores? Vas a dejar de hacerlo Porque eso Lo va a hacer cuestionarse El problema es que No se está cuestionando Él dice Un día va a funcionar Un día va a funcionar Un día va a funcionar Y si tú le dices Ok ¿Cuántas oportunidades Le damos? Tú estás abriendo La posibilidad Hipotética De que tal vez No funciona A las cuántas ¿Cuántas flores Vas a dar Antes de que te rindas? Nunca me voy a rendir Porque soy el último Romántico Y siempre voy a dar flores Ah pues déjalo Hablando solo Dice el Manuel Pelón últimamente Está pasando Que en las otras células De los compas de hierros Tienen problemas Por el liderazgo Mándeles un regaño Me gustaría poder ayudar más Pero siento que ya No está en mis posibilidades Déjenlos crecer Mi compa Déjenlos Todos También Los compas de hierro Tuvieron un problema Serio Los compas de hierro Ciudad de México Tuvieron un problema Serio de liderazgo Se les fue uno De los miembros Fundadores Se les fue Y se les casó A mantener un hijo ajeno Y no me piquen Porque dice Ah suelto toda la sopa A todos nos pasa Mi compa Déjenlos Que se enfrenten A sus problemas De liderazgo Deje que se enfrenten A sus problemas De ego Ustedes ahorita Ya están muy bien Acomodados Porque tienen un círculo De liderazgo Bien poderoso Y los aplaudo Y me enorgullece Un chingo Pero no nacieron así Llegaron a eso A partir de un montón De dificultades Y a un montón De esfuerzos Y a un montón De coincidencias De la gente Que llegó Y hoy justo Estaba viendo Están O sea Lo que ustedes Están haciendo Son el ejemplo Y van muy bien Pero también Pero también Tenemos que entender Que es un proceso Natural Que haya estos Problemas De liderazgo Y tienen Dos opciones Funcionar O morir Aquí no les vamos A agarrar De la manita A nadie Aquí o funcionan O mueren O crecen O se hunden O nada No se ahogan Aquí no vamos A ver Venga mi compa Les vamos a hacer Un manual De liderazgo De los compas De hierro Nel Nel Aquí Se da Esa información Mil veces He hablado De liderazgo Mil veces He explicado Como el liderazgo No es una cosa De ego Es una cosa De servicio Ustedes lo entienden Por eso Los compas De hierro Ciudad de México Funciona Porque todos Los vatos Que están Hasta arriba De los compas De hierro Ciudad de México Son súper Generosos Y entienden Que esto Es una Una actitud De ser Que es una Responsabilidad Y la asumen Como tal Y dividen El liderazgo Y delegan Y comparten Y se responsabilizan Hay toda una serie De cosas Que ustedes Están haciendo Y por eso Funcionan Los compas De hierro Ciudad de México Pero yo no fui A llevarlos De la manita Ustedes Lo encontraron A putazos Entonces El guerrero A putazos A forjar Mi compa Dejen los que se den De topes Hasta que O salgan O se hundan Lo bueno Es que si se hunden Saldrán otros nuevos Y así será Y si Los compas De hierro Ciudad de México Serán una institución Los compas Del cerro Serán una institución Ahora Creo que es complicado Liderar Los compas De hierro A nivel global Por eso Les propongo Esta Autonomía A cada grupo Por eso Desde el principio Yo nunca Me adjudiqué El liderazgo De los compas De hierro Ciudad de México Porque cada grupo Debe tener autonomía Entonces tampoco Ustedes quieran Liderar a los demás grupos Pueden Compartir su información Compartir el conocimiento De la experiencia Porque son los más Experimentados Y saben cómo hacerlo Pueden compartir eso Pero no No los No los quieran Obligar a hacer Las cosas como ustedes Dejen que ellos Encuentren su Su camino Dice Mateo Mi compa Es normal que después De llevar el modo guerra Haya perdido el Interés para crear Relaciones amorosas Y solo me quiere Enfocar en mi Saludos Mi pelón Es normal Es normal Estamos tan obsesionados Con las relaciones De pareja Que cuando empezamos A ver que el mundo Es más que eso Le perdemos un poquito De interés Porque la magia De las relaciones De pareja Es que no son Con cualquiera Y a veces La gente obsesionada Con relaciones De pareja Las hace con cualquiera Y por eso Hay relaciones tóxicas Javier Mendieta Dice Saludos desde Argentina Mi compa Tengo 24 años Y desde que te conocí a vos Y a Jordan Peterson Mi vida mejoró muchísimo Tengo trabajo Buen físico Y arranqué Con un skin care Y me gradué Pero me sigo sintiendo Inseguro en la parte sentimental ¿Qué procede? Que vaya a terapia Y que usted haga Un ejercicio De reflexión De por qué se siente Inseguro Profundice ¿Qué se siente Inseguro? Es como las preguntas Del por qué De cuando estábamos Chingando a los psicólogos ¿Por qué? ¿Sientes que qué? ¿Sientes que ninguna Te va a querer? Sientes que no eres suficiente ¿Por qué? Porque ¿Quién te dijo Que no era suficiente? Es decir Trata de hacer esa De rastrear El origen de esa idea Y si no ve con un terapeuta Que te ayude A rastrear eso Juan Rangel Dice Mi compa Salí con una amiga A la disco Ella me besó Y al otro No me dijo nada O sea Al otro día Duró cinco días En responderme Como si nada Pues es que las morras Ustedes creen que Ay Cómo ha cambiado el mundo Le dieron un beso Y usted cree Que ya se van a casar Las morras Hacen competencias De cuántos vatos Se besan en el antro Elías Ventura Dice Quien intenta ayudar A una mariposa A salir de su capullo La mata Ya ve lo que les digo A los compas de hierro Quien intenta ayudar A un brote A salir de la semilla La destruye Quien intenta Despertar la conciencia En alguien Que no se encuentra listo Lo confunde Hay ciertas cosas Que no pueden ser ayudadas Deben de ocurrir De adentro Hacia afuera Si no estaba hablando De los vatos Que no se quieren ayudar Pero Pues está preciso De todos modos Gracias compa Elías Carlos Feli Dice Migreñas El 18 de este Cumplo 21 años Soy independiente Y le estoy pegando Macizo al modo guerra En el gym Trabajo Medito Ahora aprende algo más Ya Ya me suena Que ya se acomodó Ahora Haga algo nuevo Haga algo difícil Métanse en problemas Héctor Méndez Saludos Sensei Escuchando el live Y compartiendo con mis hijos Saludos al compa Larry Gracias por el trabajo Que hace Dice Juan Rangel Mi compa Salí con una amiga Así es ella Nelson Ventura Dos niños Siete años Un año separado Me falta el divorcio Hoy me dijeron Que yo fui el tóxico De mi relación Por tratar Uy Mi novela Pero pues claro Mi compa De verdad Me sorprende mucho Que como hombres Esperamos que la morra Te diga Tienes razón Yo la cagué No te lo van a decir Nunca Siempre te van a decir Que es tu culpa Que tú eres el tóxico Que tú eres el que generó todo Hasta cuando Si hasta cuando son infieles Es culpa del vato Kevin Olmos Te macho Una morra que conocí Desde hace ocho meses Ahí me mandó un recadito Y últimamente coincidí con ella Le gustaron mis tatuajes Y me pidió Que la lleve A hacerse uno Hoy me invitó Unas chelas Ok Pero también me mandó Un Sherlock Es zanahoria Solo hay una forma De averiguarlo Acérquese Acérquese Y luego la manda A la verga Ahí está Nelson Que yo fui el tóxico De mi relación Por tratar De mantener Mi familia unida Después de que generaron Inseguridades Y desconfianzas Pues sí Ni modo Pues ya ve Mi compa Ya ve Como se enojan Ya ve Como dicen No yo tengo derecho A arruinarle la vida A mis hijos Para tener Muchos novios César Garibay Saludos Mi tobogán de piojos Aconsejame Esta es la pregunta Cómo tener acuerdos Con la morra Para una vida Juntos Y organizar Cada quien Haga su trabajo Sin afectar La relación Pues platicando Que no Platiques Las cosas A detalle Al principio Porque se hace Una seducción Indirecta No quiere decir Que nunca vayas A platicar Llega un punto Cuando Entras a una relación Por eso Cuando está saliendo Es puro Yagabonito Puro encloche Pero cuando ya dices Ok vamos a hacer Una relación Exclusiva Monógama Estos son los acuerdos Es importantísimo Tener acuerdos Y poder sentarse Y decir A ver Esto sí Esto no Esto para acá Esto para allá Y estar de acuerdo Ese es el punto De los acuerdos Que yo estoy dispuesto Tú estás dispuesta Y entonces Los dos vemos Más o menos El camino igual Y lo hacemos No puedes generar Acuerdos Con alguien Que por ejemplo Quiere tener OnlyFans Y tú no quieres Eso no es un acuerdo Un acuerdo Es que los dos digan Ah eso no está chido Eso no es un acuerdo Eso es una cuerda Dice Fabián Ordóñez Mándame saludos Pelón hermoso Vengo saliendo De una operación De ligamentos cruzados Y estoy en reposo Lo quiero un vergo Bueno yo Dice una B Pero yo Yo quiero creer Que dijo un vergo Mi compa Le mando todas Las buenas vibras Para que sus ligamentos Sanen Mientras tanto Escuche Mientras tanto Lea Mientras tanto Estudie Mientras tanto Observe Mi compa Hay que volvernos Estudiosos Del comportamiento Humano Alex Caster Dice Hola mi compa Llevo tres meses De modo Todo mundo Me está diciendo Que voy mucho mejor Que soy muy bueno Pero mi ex Pero mi ex Me sigue buscando Y te seguirá buscando Porque mejor que tú No va a encontrar Al igual que otras mujeres Pero yo no quiero ya Con ninguna Porque ahora voy a darlo Todo solo por mí Pero mi ex Ya está cambiando Cuatro veces De número Para seguirme buscando A pesar de que siempre La bloqueo En cuanto Que sea Pues sí Así son Cambia la Movistar ¿No? Pues ya tiene cuatro números Y va a tener Doce Facebook Y treinta y cinco Instagram Y pues es lo malo De ser un vato atractivo Que las morras También son bien acosadoras Y no se cansan José Marín Hola mi compa Le estoy pegando El modo guerra Pero a veces Me siento desmotivado Por todavía no tener Un camino de vida Tengo diecisiete años Y no sé si es normal Estar así ¿Qué me recomiendas Pelón? Que acepte que es normal El camino de vida Aparte Todavía te falta El camino de vida Tramposo Tú piensas Que tu camino de vida Es uno Empiezas a trabajar Para allá Y trabajando Descubres Que tu camino de vida Es otro Entonces Pues el camino de vida Se encuentra trabajando Habemos quienes Lo encontramos A los treinta Hay quienes Lo encuentran A los cincuenta Hay quienes Lo encuentran A los dieciséis Es algo muy personal ¿No? La cosa del camino de vida Es que si no lo has encontrado Hay que estarlo buscando En acción Pero no sentirse mal Porque no lo has encontrado Porque a veces La circunstancia social No se te ha revelado Tal vez lo que es Tu camino de vida Todavía ni se inventa Entonces Pues no No se No se desespere Mi compa Cuando yo tenía Su edad Apenas existía El internet No había Ni youtube Dice Paul Seven Amigo Por favor Dime Cómo salgo De este infierno Sudando Mi compa Con mi mujer Ah bueno Pues primero se parece De su mujer Si ya para usted Es un infierno Ya se parece Estamos más o menos Tenemos dos hijas Y esperamos un varón Le tengo miedo A la separación Pero si es un infierno Ya Es que ese es el problema Si ya no jalo Por más que tengas Más hijos Por más que le eches Un chingo de ganas Ya no va a jalar Pero te tienes que Responsabilizar De tus hijos Dice el Misa Mi copa Lo extraño Ando en puro modo guerra Y ya no llego Al live puntual Dani Saca Dani Warriors Ya llegaron los pardos Dice Apelón Estamos comprometidos Y tarda en contestar Horas O un día En hablarme Pero aún quiere Que Ah ese ya le dije Que no se case José Sánchez Hola Temache Es la primera vez Que te puedo ver en vivo Y llevo poco en tu canal Y me ayuda demasiado En el gym Estoy estudiando Desde el inicio Saludos Desde Santana California Eres grandioso Un saludo a Santana Yo Uno de mis primeros trabajos Cuando andaba en Orange County Fue en Santana Tengo muchos buenos compas En Santana California Un saludo para allá Miguel Ángel Castro Hola Pelón Llevo varios meses De modo guerra Y me han escrito Varias morras Diciendo que le gusto Y todo Y uno en estos días Saliendo del gym Me trató de robar un beso Ven como son igual Son acosados No vamos a decir Cantidades Pero ven como las morras También son bien acosadoras Violadoras También existen Casos de violación De mujeres Me trató de robar un beso Pero quedé obsesionado Con mi ex ¿Qué me aconsejo? La quiero buscar mi compa Primero supera a su ex Y luego se enreda con otra Yairo Cotitla dice Mi compa ¿Es sin preguntarle Una morra que ya descarté Sobre dudas de las tareas? Pues no Si te las resuelve Se va a enclochar La cosa es que sostengas Que ya la descartaste Que no le estés preguntando Sobre las dudas de la tarea A ver si ahora sí se arma Carlos Feli Migreñas ¿Para cuándo viene a Tijuana? Quiero hacer el sobrecargo De su vuelo Lo quiero mucho Gracias por el modo guerra ¿En qué aerolínea sobrecargo Mi compa? Para ver si coincidimos Vamos a ir pronto En unos meses Vamos a ir a Tijuana Herbert Tum Mi compa Salúdeme Gracias a usted Estoy superando la ansiedad Y depresión Gracias mi pelón Aquí ando en Estados Unidos Solo Trabajando ocho horas Y dos horas de modo guerra En el gym diario Mándeme motivación Mi compa No Pues usted es un pinche guerrero Mi compa Estar del otro lado solo No es tarea fácil Búsquese compa cerca Dice Navarro Israel Temach Ayer levanté 160 en peso muerto Mandé a la verga a mi ex Y mis disque compas Que querían que volviera con ella Saludos Todos a la verga Y 160 en peso muerto Eso es un guerrero Y no mamadas ¿Qué flores? Dice Temach Saludos Nos mandas un saludo a mi papá Artemio y a mí Andamos modo guerra Gracias a ti Un saludo a don Artemio Y un saludo para usted Mi compa Dice Manuel Pelón Quería decirle que estoy armando La base de datos De los compas de hierro Tenemos muchas herramientas Cuando se ocupe Sé que van a salir Grandes proyectos de ahí Lo amo Pelón Sí, sí los vi Felicidades Es una gran idea Dice Damn depraved Pelón Ayer miré live De cuando De cuando De cuando Su merced Habló de cómo Encontrar tu camino De vida Y ahí estrenabas La rola De los abuelos ¿Por qué la borraste? Es la que más me ha enclochado Pues para enclochar Mi compa Pero ya va a volver Ya va a volver Pronto Espérela Espérela con ansias Y cuando vuelva La ponen todas sus playlists Fernando Requel Jiménez Es rec Rec El Mi pelón Jaja Puro cotorreo Saludos al Dani Y a Isa No, pues es que lo leo Así de rápido Y ya A mi edad Mis ojos ya no leen igual Paul Seven Amigo Ayúdame Ah, no, ese ya Sí Bueno, sirve que le doy Un traguito al agua Te macho Mi novia se toma Muy en serio La relación Me contesta Luego, luego Y si no le contesto Me dice que si me encuentro bien Y yo ya me encloché Y ella Se distingue de las demás Es tranquila No le he regalado nada Y ella sí me regala ¿Qué hago? Y ella se distingue No he regalado nada Y ella sí me regala ¿Qué hago? ¿Me quedo en la batalla O es tóxica? No, pues nomás Que se le baje la ansiedad Dile, si no te contesto Es porque estoy trabajando Te tienes que acostumbrar A que a veces No te voy a contestar Y ya Dice Paul Seven Amigo, ayúdame Ah, sí Me dijeron Si sigues al Temach Olvídate de mí Y le dije Si no quieres al Temach No me quieres a mí Somos uno solo Hasta me hizo así el corazón Mi compa Dice Javier Baena Patrón, aquí seguimos En el modo guerra Once de once días Como no tengo ningún vicio Le voy a dar al gym Los treinta y un días Al modo guerra Saludos Mi cabecita de dedo doblado Ay, hay unos muy buenos A ver si alguien un día En un momento de ocio Se avienta una compilación Navarro Israel El compa ayer le hace ya José Treviso Saludos mi pelón Soy de los callados Pero hoy quise pasar a saludar Mándeme un saludo JLT Puro modo guerra Un saludo para José Treviso Dice José Giovanni ¿Qué onda mi compa? ¿Qué le cuento? Hace unos días me buscó mi ex Y por un momento Casi le digo que sí Porque me pedía que nos viéramos Y me acordé de todo Lo que me hizo pasar Y la mandé A la Ya sabe dónde Y ando pegándole modo guerra A todo lo que puedo Maestro Lo amo Un saludo mi compa José Qué orgullo me da Que la mandé A la Ya sabe dónde Nelson Ventura Dice Llevo dos meses siguiéndolo Y le he entrado al modo guerra Estudiando y formando mi cuerpo Y así seguiré Y desde que estoy soltero Amé la soledad En vez de pelear con ella Es mejor Una soledad En paz Que una pareja En guerra Nick José Dice Mi compa Puede felicitar al compa Zed Hernández Mañana cumple 20 años Y la neta Le está pegando machín Al modo guerra Pero le puede mandar Un mensaje Para esos momentos difíciles Gracias Mi compa Mi compa Zed Hernández El problema Con los momentos difíciles Es que creemos Que van a durar Para siempre Pero nunca Duran para siempre Así que por más difícil Que se siente el momento Se va a poner mejor Tenga fe En que eso va a suceder Y aguante Mi compa Alban Villegas Y la otra opción Y la otra opción Le gustó más que usted Ni modo Niña hermosa Y la otra No le dice Niña hermosa Dice Brian Orellana Mi esposa me engañó Y luego yo también No Pues están de la verga Los dos Pero seguimos juntos Eso no quiere decir Que no estén de la verga Los dos Pero la confianza Está cabrón Para los dos Pues es que esa relación Ya valió verga Ya no hay salvación Desde el primero Que puso el cuerno Valió verga todo ahí Seguramente tu esposa Te sigue engañando Nomás que no lo ves Cristian Torres Compa Ando bien en el modo guerra Y no he podido estar en lives Pero cuando pueda Le vuelvo a pedir consejo De momento Solo con lo que me ha dicho Y los lives Con eso es suficiente Es lo que yo siempre digo Con lo que ya dije En los lives Es suficiente Meni Méndez López Mi compa ¿Qué puedo hacer Con un amigo Que se impea Una amiga merecida? Le digo que no Pero no entiende Déjelo que se rompa Su madre Déjelo así Agarre unas palomitas Y véalo Dígale Va a pasar esto Aplíquela del Nostradamus Temach Te va a pasar esto Esto y esto Aplíquela del oráculo Y luego échese para atrás Y vea cómo sucede Lo que usted ya sabe Que va a suceder Que él no cree Que va a suceder El Marduk del Águila Mi compa Su camino está siendo Tan chingón Que por todos lados Hay pendejos Queriéndole tirar Ya los vi Mi compa Pero mire No alcanzan al brujo Dígale a los compas Más jóvenes Que no se enganchen Primero se tienen que volver Chingones para que puedan Debatir bien Y no entren a la guerra Desarmados Saludos a Isa Y a todo el crew Es correcto Mi compa Es correcto No se enganchen No me tienen que defender No se preocupen No se preocupen La gente que me tira La gente que me insulta Déjenlos Déjenlos Carlos García Mi compa Seis veces en el camino Regresé con mi ex Me engañó Ocho veces Pero dijo Que va a cambiar Puro Explico a detalle Cómo encontrar el camino De vida También para todos Los compas Que son nuevos O que de repente Les cuesta trabajo Seguir lo que estamos Platicando Váyanse a echarse Los Temach Vlogs Eso te da mucho Contexto del camino Del Temach Somos todos Para un pelón Y un pelón Para todos Temach Somos uno solo Uno para todos Y todo para uno Como decían Los mosqueteros Somos los tres millones De mosqueteros Uno para todos Y todos para uno Temach ¿Qué puedo hacer Que me gusta una chava? No Mi compa Estudiar un chingo El canal del Temach Para que aprenda Cómo funcionan las morras Es una motosierra Mi compa No es algo Sencillo Es algo que Bien complejo Y que si no te cuidas Te rebana un brazo Eliuga Maliel Ochoa Justamente Si era uno de esos Y conocí su contenido Y poco a poco Comenzaba a darme cuenta Que mi chica Era una de esas merecidas No es fácil No es fácil Porque Una cosa es darte cuenta Cuando ya valió Verga tu relación Y otra cosa Es darte cuenta Estando en la relación Y de repente decir Verga ¿Qué hice? Vivo con una merecida Descubrir que vives Con una merecida Debe ser de las cosas Más Difíciles Porque una cosa Es descubrirlo Ya que la dejaste A descubrirlo ahí Y decir Verga Ahora le tengo que mandar A la verga Me tengo que salir De mi casa Tengo que hacer Tengo que hacer Un chingo De cosas Debe ser Un pedo Chale Todo lo que dijo Después de leer Mi comentario Si lo sentí Hasta parece Que se lo conté Directamente todo Igual le agradezco Porque al comenzar Con su contenido Comencé a confrontar Y desde ahí Ella me dio El cortón Directamente Ah bueno Entonces no anda Batallando tanto De nuevo Muchas gracias Por todo Mi temacho Gracias por todo Lo que hace Con nosotros Es que uno piensa Que nomás a uno Le pasa Y como nos da pena Y no lo hablamos Pensamos que solo A mí me pasa Y no Nos pasa un chingo Adrián Mundo Sinceramente Yo siempre les comento Si puedo debatir Con ellos Pero nunca me dejan Subirme al en vivo O ponen excusas Pues sí Porque Mire mi compa No hay argumento El gran problema Que tenemos aquí Y a mí también me pasa A mí me gusta mucho Debatir Pero me gusta Debatir Con gente inteligente El problema Es que la gente Inteligente Está de acuerdo Conmigo Entonces no debate Solo me dice Ah sí Sí cierto Te macho Yo también estoy De acuerdo Y pues la gente Que no tiene Los argumentos Que es la que Quiere debatir Pues no tiene Argumentos Y es muy aburrido Debatir con ellos Alejandro Hernández Dice Mi compa Le mando muchos saludos No sabe lo mucho Que me ayudó Salí de la ansiedad Cuando dejé a mi ex Luego le cuento La historia Está buena Pues mándeme Las historias De terror Arroba Modoguerra Punto com Punto MX Hoy estuve Escuchando unas historias Se puso sabroso Me volví a enfocar En proyectos Y hasta ahora Todo va bien Pasé mi examen Creí en sus palabras Y descubrí Que en práctica Son infalibles Es que usted Me da un poquito De fe Mi compa Y yo le doy magia Llegó un punto En que En el que Ya las morras Me brindaban Lo mejor de ellas Y eso no lo creía Hasta que pasó Lo quiero Muchos saludos Es lo que les digo Hasta que lo vivan No vamos a terminar De entender La diferencia Entre una morra Que te está usando Que te está ensanoreando A una morra Que de veras te quiere Que de veras le gustas Hasta que lo vivas Hasta que veas La diferencia De cómo se desvive Una morra por ti Dice Chucho Torija Mi compa Ando enfermo De la vesícula Mándeme un mensaje De ánimo Para echarle Todos los kilos Y recuperarme pronto Mi compa También el modo guerra Es a sanar Cuando uno está enfermo Uno tiene que luchar Para salir adelante Para cumplir con los requerimientos Incluso hasta descansar Cuando uno es acelerado Es bien duro Ahora que yo estuve enfermo Y que tuve reposo obligado Para mí fue muy difícil Fue muy incómodo La pasé muy mal Y eso es modo guerra Enfrentarse a esa incomodidad Yo sé que muchos de ustedes Son como yo Y les gusta Andar acá en el esfuerzo Y cuando tienen que descansar Cuando tienen que Medicarse Cuando tienen que El reposo También les es difícil Entonces hay que aprender A enfrentarse A esos momentos difíciles Y el modo guerra El modo guerra Es con lo que tenga que hacer Que sea difícil Dice Omar Raimundo Mi compa Desde que sigo el canal Dejé de ser lo que era Y entré en modo guerra Y se nota Le pego al gym Modo bestia Y ya se anda notando Los resultados Pero aparte de ello Mentalmente estoy más estable Gracias pelón Muchas gracias De nada mi compa De nada Y se acaba de suscribir El compa Omar Raimundo Para los compas Que están escuchando La repetición en YouTube Aquí abajo Hay un botoncito Para unirse Ya vamos a llegar A las 3.500 suscripciones Cuando lleguemos A los 3.500 suscriptores Vamos a sacar El taller de storytelling Para los miembros Que es un taller Este virtual Es un taller pregrabado Yo no estoy presente En el taller pregrabado Lo que pasa es que Son 10 clases De 1 o 2 minutos Grabadas en video Ves las clases Y después hago Una sesión de preguntas Y respuestas Sobre la clase Si quieres el taller presencial En donde si estoy Lunes y miércoles De 8 a 10 de la noche Pues es la última oportunidad Porque es el último taller Que vamos a dar Es el último taller De comportamiento humano Y habilidades sociales Que doy Entonces Quedan como Dos o tres lugares Si usted quiere participar Pues mande un correo Con la palabra taller A corporativo Arroba Modoguerra Punto com Punto MX Mi compa Cuando viene a Chiapas Para inventarle Un buen pozole Saludos Pronto Pronto Este año Antonio Bravo Agustín Dice Gracias por todo Compañero Pelón Desde que trabajo En mí mismo Me hace sentir Realmente satisfecho Aún así Sé que puedo más Siempre se puede más Mi compa Y primero Dios Así será Hay que atender A un socio italiano Así que voy a practicar El idioma No sé italiano Solo aprendí alemán Ah que cabrón También puede aprender italiano Vaya a practicar mi compa Adrián Mundo dice Yo lo conocí En el evento en vivo En Tijuana Subí al escenario A hacer la Tokyo Special Ese compa aprendió A chupar papaya Junto al temach Acá Con una papaya López David dice Temach ¿Cómo puedo empezar? Soy nuevo Ve a los temach blogs Empiece a meditar La meditación es fácil Solo asigne 15-20 minutos De su día A la hora que usted quiera Ponga una meditación Guiada en Spotify En YouTube La que usted quiera Pero acostúmbrese A tener la disciplina De hacerlo Y empiece a hacer ejercicio Y ve a los temach blogs Es un gran lugar Para empezar Con toda la información Eso te va a ayudar A entender Entender te va a ayudar A motivarte Y a sanar Geray Demezeta Dice temach Acabo de suscribirme Y es tremendo Logro hacerlo Mándame la bendición griega Se vienen mis exámenes Y usted puede Con eso Mi compa Usted puede Con las furias No rinrad Mi compa Yo hace dos años Mandé a la verga A mi última vieja Me he enfocado Y solo en dos años Dos depas Una moto Y un deportivo Ay cabrón Me he buscado muchas veces Pero tengo dudas Si ha sido examen Porque nunca Me ha propuesto Volver ¿Qué opina? Pues como la mandas A la verga Antes de que Te proponga Volver Si es examen Si es examen Nada más que Te sales del salón Antes de presentarlo Que eso es lo que Hay que hacer No hay que darle El espacio A la morra De que te diga Que quiere volver El hecho Que te busque Es un sim No te busca Bueno También te puede buscar Para pedirte cosas Porque cree que Sigue siendo su sim O te busca Porque quiere volver Son las dos razones Y si ya la mandaste A la verga Seguramente ya no te busca Porque quiere sacarte algo Entonces Pues ese es tu examen Mi compa A veces no lo dicen Explícitamente ¿Cuándo vienes pelón A Guanajuato Para todos estos sim Vean quiénes son Los vergas aquí Compa A Guanajuato No lo tenemos contemplado Pero nos vamos a organizar Y dice Ian Espinosa Mi compa Con 15 años Estoy en preparación Para una competencia De culturismo Hago lo mejor posible Pero siento que No es suficiente Algún consejo Siempre se puede Un poco más Mi compa Y entienda Que es un proceso Que al principio No va a ser suficiente Pero conforme Vayas mejorando Vas a poder Ampliar tus capacidades Hasta llegar A ese lugar Al que quieras llegar Pero Roma No se construyó En un día Y no va a llegar De cero a cien En un segundo Hay que ir construyendo Construyendo Y construyendo Y dice Luis Fernando Mendoza Alcancé a entrar Voy llegando al hospital Solo paso para saludarlo Lo quiero un chingo Y arriba los compas No se espanten Mi compa Trabaja en el hospital No vayan a pensar Que está malo Un abrazote a mi compa Y un abrazote A todos mis compas Porque hoy ando de buenas Y ando cariñoso Muchas gracias Por acompañarnos En este jueves De compas Los quiero un chingo Muchas gracias Por su apoyo Muchas gracias Por sus likes Muchas gracias Por todo lo que hacen Para que esto continúe Muchas gracias Por todo lo que hacen Para que nosotros Podamos seguir haciendo Lo que hacemos Como siempre Muchas gracias Gracias a Isa Muchas gracias A Dani Muchas gracias Al Panocheo Hoy está Roberto Mi manager Acá también Echando el trabajo Detrás de cámaras Muchas gracias A todos ellos Que no los vemos Pero aquí están presentes Y gracias a ellos Podemos seguir trabajando Un abrazo A todos los compas Que se esfuerzan Cada día más Porque gracias A su sudor Es que nosotros Podemos seguir Fomentando El modo guerra En qué momento Esto se volvió Un mundo podrido Donde todos Vivíamos felices Como simios y arquidos Nos convirtieron En máquinas Siguiendo intereses Donde los piones Se matan Para enriquecer Al jefe Dime ¿Alguna vez Te sentiste frustrado? Porque el camino Que sigues No va hacia ningún lado Tú querías ser artista El mejor de tu condado Pero el sistema Al final Dejó tu sueño Mutilado El ritmo De este mundo Es uno arriba Y otro abajo El de arriba Tiene más poder Y el otro más trabajo Pero sigue Y obedece Y te garantizan éxito Y es solo zanahoria Para este mundo De equidos Abran esos párpados Y miren hacia arriba El cielo no es como Te lo había contado Dante Piensas que ahí encontrarás La gloria y la dicha Y no sabes que solo son Los barrotes De esta cárcel Si Yo soy un más o más Soy un hombre despierto Consciente de la corrupción Que habita en estos tiempos Tirando el muro Que hicieron con cada invento Si Yo soy un más o más Soy un hombre despierto Consciente del dolor Que habita en estos tiempos Te invito a que formes parte Y hagas realidad Tus sueños Necesitan mil masos Y yo me apunto a esa lista Mi nombre está en la lista Negra de los elitistas Pienso cambiar el mundo Como todo buen artista Haciendo ese hot wish notable Que se sale de la pista Sabes Hace tiempo que no sabes Lo que quieres Sabes lo que a ellos Les conviene que tu sepas Por eso vives engañado Hasta el día que mueres Y mueres pensando Que tu vida ya está completa Acaso es lo que quieres Viviendo programables Solo somos capital humano Objeto desechable Hace tiempo que no somos dueños Ni de nuestros sueños Ya que lo cambiamos Una empresa por un sueldo Cuidado con lo que toleras De tu realidad De que le estás diciendo Al mundo de como tratarte Tratarán de silenciarte A la menos tu ideal De que en un mundo de esclavos Es pecado liberarte Ey míranos Y mira quien soy yo Un mas o mas Para esta línea de construcción Para la destrucción De este sistema opresor Disfrazado de esperanza Pa' una vida mejor Ey míranos Que somos mas de mil Caída tras caída Pensamos en seguir Un mas o mas Dominar en the match Lejanos de rendirnos Más cerca de ganar Si Yo soy un mas o mas Soy un hombre despierto Consciente de la corrupción Que habita en estos tiempos Tirando el muro Que hicieron con cada invento Si Yo soy un mas o mas Soy un hombre despierto Consciente del dolor Que habita en estos tiempos Te invito a que formes parte Y hagas realidad tus sueños Elする Lo Speaker O Yo soy un hombre despierto